El Instituto de Granada 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 Mira, veis esta sábana de alguien que tampoco hace su cama y ya directamente la ha tirado, cosa que voy a hacer yo también. Podemos poner el patín justo en la entrada, que cuando suba, esté la sábana y el patín y que pase de largo. Ahí está el patín, ¿vale? Sube por aquí. Ve que hay algo parecido a un niño sentado. ¿Qué pasa del arco? Un minuto, tiene un minuto. ¿Empieza ya? Pues vamos, tiro. Coño. ¡Ay! ¡Joder! Es una mierda de sitio. Este sitio me da mucho mal rollo. Tengo que buscar el patín porque como me toque el castigo. Creo que he perdido, chavales. Si en un minuto no me daba tiempo ni a subir la primera planta. Es que no tenía que subir más lejos. Es que era más fácil. Vente, mira, te voy a enseñar nada más. Joder, vamos a ver dónde cojones lo habéis metido. ¿En serio? Pero se ha subido por aquí. No, o sea, este es el... No, no he subido. ¿Por aquí he subido? Por aquí ha subido. No joder, tío. La tenías nada más a subir, tío. O sea, he subido por ese puto agujero y estaba justamente aquí, tío. Y aquí estaba la tabla, esperándote. Ahí. ¿Ves? Por eso nunca tenéis que haceros de una samba. Pero si habéis estado tres putas ahora. Seguro que ha cogido la samba de su cama para no tener que hacerla y la ha traído a enterrar el puto patín. Emi, reconoce. ¿Qué va? Ya estamos otra vez aquí. Luego vamos a castigar a ese señor. Ahí. Ahí sí lo vamos a castigar luego. Sí, sí. No, sí, 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 sí. Por pringao. Y ahora vamos a coger al que va a hacer la siguiente prueba, que va a ser hacer un bottle flip challenge. Por aquí. Vamos a hacer deditos a la de una, dos y tres. Dos, seis, ocho, nueve. Venga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Venga, vas a tener que hacer. ¡Saca la botella, Miguel! ¡Saca la botella! Estaría guapo que lo haga desde aquí. Desde aquí, desde este escalón. Y lo tienes que aceptar. Ahí podrás. Vamos a ver. Muy bien, chota. Un intento más y si no, pues te castigamos con Adri. Castigo. Ya que habéis salido todos y solo queda un reto, pues lo voy a hacer yo. El siguiente reto consiste en ir a tres sitios, que des miedo y hacerme tres fotos yo solo. Yo no voy a ir a buscar. Yo tampoco. De hecho tengo el coche ya preparado ahí. Si palma la cámara me la quiero. Vale, vale. Y te pasa algo, dice que sin mi, ¿vale? Vale. Por supuesto, se queremos sentir. Ya sé dónde va a ser la primera foto. Segunda foto. Perfecto. Bueno, ahora... Vale, no tengo ni idea de dónde están. Me queda solo una foto. Así que vamos a entrar en modo... Emesillo ejemplar. Está chulo, tío. Chicos, tengo tres fotos. ¿Dónde está el chota? Se ha ido, ¿verdad? Sí. Vale. Tenemos que castigar a Adri. No ha cumplido su reto. El chota se ha ido para no cumplirlo, pero a él sí lo vamos a castigar. Lo que podemos hacer es guardar los castigos que hay para ti y para el chota para el próximo vídeo. Lo veo. Tenéis que saber que vamos a castigar a este hombre. Lo vamos a asustar. Y al chota que se ha ido corriendo también. Así que darle a like si de verdad queréis que esto ocurra. Y si llegamos a una cantidad sabrosa, ¿cómo cuántos likes? ¿10 millones? 10 millones. Si llegamos a 10 millones de likes, subimos los dos castigos de estos dos hombres. Redondeando para arriba para abajo. Una monja violándome en el baño. No fake. 100% real. ¿Verdad? Eso no lo van a creper. Mejor... No, yo tampoco quiero grabarlo. No, yo tampoco quiero grabarlo. Mejor... Cral, le damos. ¿Cuál me鑰δichu está la olika? ¿Cuato de la música? ¡El bapadero está la única. Vamos a las botas de floren. ¿Cuántasرة es la única déjà... Cuando estas mocas, cuándo varias veces deberían cruzar. No decirlo como un drag. Se da atención. C Pink D , Dueco guajas, 0 ganas, Cang compas encuestas... Trece en la semana. Cang tomamos la็gua en el total. Luz